Me bastará tan solo de tu voz a huirte a amor Y desde la distancia de infinito te hallaré En cada movimiento pendular de un triste otoño Veré todo el verano resbalar sobre mi piel Me bastará tan solo que te quiero de tu boca Se escape el cielo adentro hacia una nueva dimensión Y así aceptar que solo yo comprendo esta locura Y nadie más divulgue lo increíble de este amor Pero mira que cosa tan graciosa es mi ilusión Yo aquí soltando sueños y esperanzas a los viejos Bueno mira que cosa peligrosa es tu querer Te juegas al azar y apuestas con mi sentimiento El río va llevando las caricias de tus manos Y el aire a aquel momento que inventamos la pasión No existe fiel testigo que describa con palabras El verso que provoca mi perdida tentación Pero mira que cosa tan graciosa es mi ilusión Yo aquí soltando sueños y esperanzas a los viejos todos Pero mira que cosa peligrosa es mi ilusión Pero mira que cosa peligrosa es tu querer Te juegas al azar y apuestas con mi sentimiento Pero mira que cosa peligrosa es mi ilusión 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 ¡Qué cosa peligrosa!